Con guaraches de baqueta para el rancho Luis Winton son los que pisa pa' los antros Aunque tienen un candafán farroneando Y es que el joven está bien relacionado Te da igual ganar la banda a los chirrines Tomar y pasarla bien ese es el chiste En la suite de los hoteles se la vive No hay detalle que al joven lo mortifique Sus amigos lo conocen como el Dani Le ha buscado en esta vida nada es gratis Cualquiera lo hiciera si esto fuera fácil Pa' los tratos y negocios es muy ágil He bien visto por la familia Vendaño Bienvenido cuando se arrima pa'l rancho Hombre fino que nunca se anda con pancho Es por eso que respetan al muchacho Por mi sangre doy la vida y no es cuento Bien lo sabe mi hermano que yo no miento La familia es la familia y es primero Siempre al cien y pasadito con Gilberto De repente se le bota la canita Ya en Colombia va a pegarse una vueltita Por Perú ya lo han mirado la cerquita Los negocios y placeres lo ameritan A las plebitas nunca les hace el fuchi Bien vestido ferragamo y también guchi Lo mismo le da comer en un buen sushi Que taquear bajo la sombra de un guamuchi El que es grande piensa en sus generaciones Y el que no con muy poquito está conforme Somos hombres y no andamos con mi dote Salucita plebes pásenme otro borde